...han anticipado una historia que muchos que lo han visto en el TikTok han derramado más de un lagrimón. La historia del español. El niño que se ha convertido en pastor de iglesia y que ha llegado hasta Iacuiba a buscar a su nana. No, pero la foto, tenemos la foto, la primera foto de ellos hace casi 50 años. Estamos hablando de... La tenemos la foto. 45 años. La tenemos. Esa foto tenemos del niñito cuando está con su nana. La señora tenía entonces 31 años. 31 años. ¿Podemos ver esa nota? Si la tenemos, por favor. Ahí está. Pero, ¿sabe qué? Capture bien el momento, porque los va a ver ya después de los años, el cariño se mantiene. Mirá qué belleza. Es muy emocionante, muy emocionante. No, después de tantos años se pueden reconocer. Claro, es como, para mí lo que significó modesta en mi vida, ¿no? Modesta, que si me estás viendo, Modesta, te mando un abrazo, te adoro, te amo. Modesta, que me acompañó desde que era muy, muy chiquito. Mi nana de siempre, toda la vida. Me soportó junto con Evaristo, el portero del edificio de la calle 14 de Calacoto. Que de alguna forma han representado mucho en mi vida, de verdad, porque estaba muchas horas con ellos, me han cuidado. Y ahora, ¿cuántos tiempos estás con doña Luisa? Diez años. Que no es tu nana, pero tu compañera. Diez años. Diez años, sí, sí, sí. Increíble. Diez años. El tiempo vuela. Sí, qué suerte que tiene realmente. Que te conozcamos un poco más de la historia, por favor, de Ana, porque así ha denominado este hombre esta búsqueda, Encontrando a Ana. A ver. Incertidumbre, abrazos, lágrimas de alegría, pero sobre todo mucha emoción es lo que sintieron Ana y Juan. Fueron parte de un reencuentro como aquellos que se ven en las películas. Ni las fronteras, ni los años fueron un impedimento para que su historia de niñera y niño continúe. Juan Johnson es un ciudadano español que parte de su vida la pasó con Ana, quien ahora vive en Yacuiba, Tarija. La mujer de 76 años no esperaba que aquel niño español al que cuidaba en su pasado cruzaría el mar, solo para encontrarla y darle las gracias por todo. Por fin, después de más de 45 años, encontré a Ana. Una mujer increíble que me cuidó de niño con tanto amor. Como si fuera su propio hijo. Gracias, Ana. Te quiero, Ana. Siempre estarás en mi corazón. Encontrando a Ana. Fue el título del video que publicó Juan. Es pastor cristiano en su país y en su TikTok da diferentes mensajes de ánimo. Eres valioso, eres valiosa, no te rindas, hay tantas cosas por cual vivir, aunque hayas tenido una racha mala. El día siempre viene después de la noche, lo mejor está por venir. Tú puedes saber si por qué pasó esto, lo otro, escuchamos muchas historias, que cosas que suceden, pero tu fe no depende de las circunstancias de otras personas, sino tu fe viene de tu convicción. Juan, al llegar a Bolivia, también estuvo como pastor invitado en una iglesia de Santa Cruz. Este hombre seguramente nunca olvidará a Bolivia, y mucho menos a Ana. Su video ya tiene más de dos millones de vistas en TikTok. Y los tenemos con nosotros esta noche. No podía ser de otra manera, me parece, por si acaso, por ahí, las lágrimas le van a ganar. Es que mucha gente al ver la historia en el TikTok, lo ha puesto, lo ha escrito, ustedes han visto, han llorado. Porque esa historia, es una historia yo creo de mucho amor, de agradecimiento también. Voy a presentarlo. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Qué lindo conocerlo. Juan Johnson, lo están viendo ustedes a mi derecha. Y también a la señora, querida señora Ana. Qué lindo conocerla, qué lindo saber que usted ha sido el motivo de esta búsqueda, una búsqueda con muchísimo amor. Voy a comenzar con la señora Ana, por favor, pastor. ¿Cómo se siente? ¿Qué le ha parecido encontrarse con su agua de aquel momento? Para mí era un milagro de Dios que yo me encontré con él después de tantos años. Era un sueño para mí. No pensé ese punto que él tendría a buscarme. Pero en mi corazón, él estaba, él es un pequeño misionero para mi vida. Así lo he discutido cuando tenía seis meses. Juan, bienvenido. Estamos, si supiera, estamos todos acá quebrados. Estamos medio que entre llanto, intentando sacar la entrevista adelante porque, claro, a nosotros nos toca desde todos los lugares esto. Creo que todos hemos tenido nuestras nanas, porque nos hemos criado aquí en Bolivia. Pamela está llorando, Miriam, Daniel, todos los que estamos aquí. Y sabemos la importancia que tienen en nuestras vidas. Me imagino que siempre la recordabas, siempre pensabas en ella, ¿no? Sí. Hola, muy buenas. Es un gusto estar aquí. ¿Cómo estáis todos? Bienvenido, hermano, bienvenido. ¿Siempre la pensabas, siempre la recordabas? Sí, mira, yo tenía el gran privilegio de empezar mi vida en Bolivia. Yo soy sueco de nacimiento y de seis meses a seis años yo viví en Cochabamba. Mis padres trabajaron ahí y me siento honrado por poder haber vivido en este país. Y Ana era una seguridad para nosotros. Y ya que yo me olvidé de la alma de tener que encontrarla otra vez. Hice todo lo posible de intentar encontrarlo. Tiene que envolver muchas personas y al final supimos que vivían en Yacuiba. Y ya fuimos unos amigos de Santa Cruz y saludo a Conexión Santa Cruz, una iglesia increíble ahí. Y me acompañaron ahí. Sí, pues, me ha cambiado la vida, creo, este del viaje. Me ha cambiado la vida. Juan, yo te quiero hacer una pregunta. Han pasado muchos años, seguramente ha significado mucho para ti, Ana, pero ¿cuál ha sido el momento, el punto de inflexión en el que dices yo voy a ir hasta Bolivia y la voy a buscar? ¿Qué nació en ti? ¿Qué sentimiento empieza a surgir para volver a verla? ¿O tenían normalmente cierta comunicación? Porque después de 30 años verse, yo creo que es hasta difícil reconocerse, ¿no? Claro, era... Yo creo que ya sabiendo que iba a volver a Sudamérica, era como una necesidad que tenía dentro de mí. Había visto muchas fotos, tenía algunos recuerdos, pero era como que yo necesito verla otra vez. Yo necesitaba, vamos a llamarlo, experimentar, estar y abrazar a Ana ya de adulto. Y de verdad, mi experiencia de estar con ella fue mucho más profunda de lo que podía imaginar. Yo sé que muchos han llorado, pero yo he llorado mucho también después de esto. Ha sido algo, yo me siento tan privilegiado poder haber solamente vivido esto. Y incluso ponerlo en el TikTok fue pura causalidad. Y edité todo en el autobús volviendo de Iacuiba a Santa Cruz en 10 minutos y digo, no sé si vale, pero venga, lo voy a poner. A ver, me gustaría saber cuándo Pastor ha realizado este viaje, cuándo estuvo en Bolivia, cuándo se le encontró con la señora Ana y me imagino que también ha conocido a la familia de ella, de la que ha sido su nana tan querida. A ver, cuéntame un poquito más estos detalles. Claro, yo había conocido el número de su hijo, que se llama Daniel, que vive en Iacuiba. O sea, que ya antes de llegar aquí a Bolivia, yo ya le había llamado. Y entonces él fue mi compinche, no sé si dice así en Bolivia. Y entonces, o sea, que lo único que sabía Ana, que alguien iba a venir a visitarla, pero no sabía quién. Ana, Ana, yo quiero ir a ese momento en el que lo vuelves a ver a Juan después de 45 años, cuando lo vuelves a ver ahí en la puerta de tu casa, ¿qué sentiste? Yo sentí, no lo reconocí, porque pasan años. Pero en mi corazón lo tenía él, porque un amor tan... No sé cómo de niño yo manejar, porque era una etapa que yo estaba triste de haberle perdido a mis hijos. Entonces, él llegó como un regalo de Dios. Esta familia, eso es. ¿Cómo haber perdido... ¿Cómo haber perdido a tus hijos? Perdón, Ana, ¿cómo es eso? ¿Por qué habías perdido? Yo estaba enfermo y yo estaba desahuciado, tenía un sopro en el corazón. Encima tenía... Entonces, el doctor me ha desahuciado dos veces. Entonces, yo tenía que tomar la decisión para buscar una mamá, porque yo había trabajado en internado de niños, sufren, lloran, hambre. Entonces, en Totora yo he trabajado con mis niños. Y mi esposo fue también al alto, venía a trabajar y lo tragó en la perforadora. Todo ese peso era para mí y me enfermé esta enfermedad. Y el doctor como estaba y yo me sentía bien mal. Entonces, había unos misioneros que me dijo, yo le ayudo con los niños. Y me ayudaron, gracias al Señor. Dios nunca nos deja a nadie. Entonces, yo lo entregué porque ellos y yo, más antes, yo sabía con las nuevas tribus, ahorita es trabajar, con la misión andina, ahorita es trabajar. Llamaban, no sé por qué Dios siempre me ha dado, no me ha dado muchas cosas y maravillas. Yo doy gracias, quizás me hubiera vuelto orgullosa. Bueno, Dios me ha sabido manejar. Entonces, cuando yo vi, el doctor me dijo a los niños, tiene que internarlo. Y como tengo en mi corazón mi sufrimiento, entonces Dios mandó a estos misioneros. Entonces, yo, no a ellos, no a otros, porque en ese tiempo muchos misioneros a Bolivia han venido. Porque había en Cochabamba una escuela sueca, donde los niños suecos tienen que estudiar su lenguaje. Claro, y se comunicaban. Entonces, esta familia Johnson, Juanito, ellos llegaron y tenían particular un departamento. Entonces, ellos no podían llevar a los niños, porque ellos tenían tres niños urbano. En este momento se me va a su nombre. Entonces, ellos tenían que ir. Y las niñas de las mayores tenían que estar en la escuela suecada, internada. Yo me quedaba en la casa con Juanito. Él tenía, en ese tiempo, seis meses, siete meses. Tito, bebé. O agüita. Meses más o menos. Pero este niño... Doña, doña Anita, doña Anita, les quiero hacer una pregunta, si se puede. Les quisiera hacer una pregunta a los dos. No, y entonces... Muy cariñoso, ¿verdad? Muy cariñoso. Mi nana, mi nana. Entonces, él subía abajo las gradas, porque era de donde hizo la casa. Entonces, yo le decía... Lo sacaba el colino y lo exprimía él. Entonces, yo estaba abajo y yo le gritaba de abajo. ¿Qué está haciendo ese cholo suecos? No, ahorita voy a subir. Su papá estaba en la comedora y estábamos almorzando. Y él corre y me agarra de las rodillas y me dice, mi nana, mi nana. Parece que siempre corrían de mí. Entonces, dice, yo, Juanito, yo lo suecos. Sí, el papá dijo, estaba enseñándola a Juanito, ¿no? De él no había olvidado eso, ¿no? Qué bonitas historias, doña Anita. Parece que podemos estar horas escuchando las lindas historias que usted recuerda. Pero, Juanito, nuestro, como decía, nuestro cholito sueco, ¿qué se acuerda de su nana? ¿Qué es lo que más te acuerdas de niño que te ha marcado el corazón de tu nana? Yo creo que es el amor y la seguridad, ¿no? Yo creo que fue una necesidad para mí también. Después de viajar, todos pensaron que mis padres eran locos porque yo solamente tenía seis meses y mudarse a otro continente en los 70 era más drástico. Ahora el mundo más pequeñito. Y de verdad, el cariño y amor, eso nunca se va. Y por eso estoy tan privilegiado de poder haberme reencontrado con Ana. Y ya veis, Ana, es muy especial. 79 años tiene la chica. 79 años. Yo quiero saber, Pastor, si en algún momento, porque acá en Bolivia usted sabe, tenemos una costumbre para cargar a los bebés, para tranquilizarlos, incluso para que se duerman, es agarrarlos en el aguayo y ponerlos en la espalda. Quiero saber si usted, porque está sintiendo con la cabeza la señora Ana, pero quiero saber si usted se acuerda de ese momento. Sí, no me acuerdo, pero he visto fotos. Pues yo, cuando ella estaba en la cocina, yo estaba detrás de la espalda de ella, como un buen cochón, cochamambino. ¿Qué es el daño? ¿Qué dice usted, señora Anita? Es verdad. Él se quedaba solo conmigo y su mamá mucha confianza tenía en mí. Como misioneros ellos tenían que trabajar en la obra, así que tenían que venir a Villamonte y a la frontera de Argentina y dejaba pues al niño. Había una persona en la escuela sueca, no sé si era tía o encargada, y venía un ratito a casa y me decía, ¿ya ha dado la leche o ya le ha dado esto? Y no se molestaba porque realmente yo le quería a Juanito. Y lo manejaba, lo que él quería, reíamos, hasta jugular en la bicicleta. Y se llevaba a pasear, pero él tenía un gorrito, siempre le ponía un gorrito y lo botaba. Oye, qué lindo. Juan, tú fuiste el que subiste el TikTok, tú hiciste ese story time y tú lo subiste. Sí, sí, sí. Y fue pura causalidad. Yo iba a iniciar el viaje de vuelta a España. Ya. Salí el jueves por la mañana de ahí, Santa Cruz, hice escala a Sao Paulo y lo puse justo antes de dejar Bolivia. Y cuando llegué a Europa me quedé sorprendido a ver lo que había pasado porque no daba crédito a lo que estaba viendo. Bueno, Pina, para ti que haces misión y que tu objetivo es básicamente impactar en el corazón de las personas, en tu calidad de pastor, debe ser buenísimo ahora tener esa repercusión, ¿no? De millones de personas que han empezado a ver tu contenido y que se han conmovido con esta historia y que seguramente ahora podrá ser más sencillo para ti poder hacer un cambio en ellos o impactar en sus vidas. Al principio, al final, para mí lo importante fue Ana. Realmente no fue la presucción que pueda tener el TikTok. Eso ha sido algo que estoy vigiriendo ahora. Pero para mí el gran honor y el privilegio era ese momento con Ana. Y realmente yo hice el video más bien para compartir con mis seres queridos en Europa para que podían sentir lo que yo sentía. Pero ahora, cuando yo veo que de repente tengo un montón de seguidores por mi llano, pues tendré que volver a mí, a mí, a veces a Bolivia. Eso, eso. Esa era la pregunta que yo quería hacer, justamente. ¿Hay planes de retornar a Bolivia, de volver a encontrarse con la señora Ana? Sí, hay planes. Y quiero intentar buscar maneras de ayudarla más. ¿Ayudarla? Y hacer que es, sí, para, sí, honrarla. Eso es lo que siento. Yo quiero honrar a esta mujer. Honrarla. Mire, qué bonita palabra. Como se honra a los padres, al padre y a la madre. Totalmente. Me parece bien bonito. Y hay muchas personas que tienen cosas pendientes en la vida. Y no se dan el tiempo de cerrar situaciones, de cerrar puertas. O de abrir nuevos libros en su vida, como esta relación tan bonita. Quizás tenías algo pendiente, Juanito. Quizás tenías un momento pendiente con tu nana. Quizás necesitabas este encuentro y no has permitido que el tiempo se encargue de enterrar lo que tú estabas añorando. Que es estar con tu nana. Y creo que ese es un lindo ejemplo para esas personas que a veces dejan que el tiempo entierre sus sentimientos. Y no se animan a decir a su propia sangre, oye, te extraño. Oye, te quiero. Oye, perdón. Me has marcado, pero te perdono. Y creo que eso está muy bonito. El vínculo de amor que tienes con tu nana es muy bonito. Y creo que es un ejemplo para muchas personas que estando cerca, están a kilómetros de distancia sentimental. Creo que es muy bonito lo que has hecho. Felicidades. Gracias. Muy buenas palabras las tuyas. Felicidades por esas palabras. No, gracias a vos. Te digo que inspiras. Gracias, Anita. Nos encantó conocerte también a ti. Sos fantástica, de verdad. Y a todos nos recordás. Nos recordás a todos a esa persona especial que tuvimos en nuestras vidas. Aquí todos nosotros, desde que empezaba la entrevista, hemos tenido nanas que han... que han, de alguna forma, se han transformado en miembros de nuestra familia, que han sido nuestras segundas mamis. Entonces, vemos ese reflejo en la historia de ustedes dos. En esa historia de amor nos reflejamos nosotros con nuestras propias historias también. Así que te mandamos un abrazo gigante, Ana. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Que yo digo a Juan, que siga como está haciendo la obra de las misiones. Entonces, que siga adelante. Yo me siento orgulloso. Y de verle otra vez más para mí ese día era una bomba aquí en mi casa. No he podido reconocerlo, pero lo primero que levanté mis manos con Llanzo, y siempre lo voy a hacer, era que Dios tiene planes cada uno para cada uno de nosotros. Sí, sí. ¿No? Muy bueno. Estoy muy agradecido, estoy muy agradecido por ustedes que han puesto un poco de tiempo para mí. Mamita, qué lindo. Juan, ¿quieres decirle algo? Ana, eres preciosa, te quiero mucho. Y también a mi querido Bolivia, lo mejor está por venir para este país. Ah, mira la foto. Amén. Amén. Él trajo como un regalo, esta es la familia. A ver. A mis padres. A los papás. Sí, traje fotos, sí, traje las fotos para que supiera qué ha pasado con mi familia. Mi hermano, mi hermana. A los cinco, los dos mayores, tres, el papá, ya están ancianitos. También yo tengo setenta y siete, ocho años yo tengo. Setenta y ocho años. No se sabe exactamente. Aunque tengo sigue el soplo, pero Dios ha jurado para un objetivo para que yo le sirviera al Señor. Señor, eso es mi hija, siempre trabajando en Cochabamba, en Cochabamba, entre Río, en la escuela de Ponte, allá, en el anexo. Y claro, no soy gran predicador, pero me gusta la obra personal. Señora Anita, le mandamos un beso grande. Gracias por este tiempo. Que todos los días sigan adelante. Gracias, gracias. Y también a usted, Pastor, un abrazo grande. Lo hemos despertado, son las cuatro de la mañana. Sí, las cinco. Con cuarenta minutos allá, casi las cinco de la madrugada en España. Gracias, Pastor, que Dios te bendiga. Y un abrazo para todos nosotros, Padre. Un abrazo para ambos. Qué linda historia. Ah, qué linda historia, qué linda entrevista. Creo que este tipo de historias llenan el corazón, ¿o no? Sí, me encanta. Puede motivar a las personas a hacer mejor las cosas. Les digo que me recuerda muchísimo a esta película, Lion. Sí. Pero en la vida real tenemos historias igual de fuertes, igual de lindas. Y es inspirada en la vida real también esa película. Exactamente. Qué lindo. Me ha llenado el alma. Vamos. Vamos a dar vuelta a la página.